Entonces, la humildad, por eso es que no todo el mundo puede tener el poder, ni la posición. Porque hay gente que la posición le hizo daño. La humildad, por eso es que no todo el mundo puede tener el poder. La humildad, por eso es que no todo el mundo puede tener el poder. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano y el que está caído está siendo levantado. Y por eso siempre tratamos de traerle una palabra de edificación. Ya usted escuchó la primera parte de este mensaje. Ahora prepárese. Si en el primero usted no tenía nota o no ha visto el primero, vaya y busque el poder de la humildad del profeta Junior García. Porque es algo poderoso que este muchacho va a soltar. Prepárese para la segunda parte. Porque si el primer plato estuvo bueno, eso solamente era la entrada. Ahora es que viene la esencia. Junior, Dios te bendiga. Amén, amén, mis hermanos. Seguimos con el tema. Es una locura lo que usted está hablando. El poder de la humildad. El poder de la humildad. Escuche como dice. El poder de la humildad. De la humildad. La humildad tiene un poder que solo a nosotros nos beneficia. Y es ahí donde Proverbios habla de que antes de la caída del hombre profeta, viene la altivez de espíritu. Cuando alguien está a punto de caer, su espíritu se pone orgulloso. Sí. Se hace orgulloso. Una señal de que se aproxima la caída de alguien es que usted lo ve orgulloso y arrogante. Y es algo que si nosotros utilizáramos la sabiduría, nos damos cuenta que no nos conviene el orgullo de ninguna manera. Porque este hombre, el rey Hucía, de tener tanto respaldo, tanto poder, la gente loca con él, lo querían cerca. Porque el que caminaba con el rey Hucía prosperaba. Tenía gente próspera. Tenía el gobierno próspero. Tenía su entorno próspero. Mire a qué nivel lo lleva el orgullo. El orgullo lo llevó de tener todos los beneficios del reino, lo llevó a tener nada. Un hombre que la gente anhelaba estar con él, termina solo y apartado. Sí. Dice la Biblia que terminó solo y apartado en una casa. O sea, el orgullo, el orgullo, lo único que hace es que te a distancia de Dios. Entonces, si Proverbio habla de que el orgullo no le conviene al ser humano, porque lo único que pone es una barrera entre usted y Dios. Porque cuando usted mantiene un corazón orgulloso, usted le está diciendo a Dios en poca palabra, yo no lo necesito a usted, yo tengo dependencia de mí mismo. Pero la gente que depende de Dios es imposible que se haga orgulloso. La gente que dice, Dios, realmente si estoy aquí es porque dependo de ti. Si hoy tengo algo es porque tu gracia y tu bondad me sostiene y me lo da. O sea, cuando usted depende del Altísimo, su corazón se mantiene humilde. La Biblia dice que al Altivo Dios los selva de lejos. Y hay un punto importante, el orgullo es desperdiciar lo de Dios. O sea, ser orgulloso es desperdiciar lo de Dios. Cuando usted desperdicia algo, es porque usted nunca conoció el valor de eso. Lo voy a repetir. Cuando usted desperdicia algo, es porque usted nunca conoció el valor de eso. Hay gente desperdiciando, siento a Dios. Hay gente desperdiciando, profeta, lo de Dios. Gente desperdiciando lo de Dios. ¿Cómo así? Siendo arrogante, siendo orgulloso. Que si no le dan tanto, no pueden pisar una congregación. Esto se va a poner serio ahora y se va a descontrolar. Que si no tienen unos cuantos escuderos, nadie se le puede acercar ni siquiera a tomarle una foto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo dentro del reino? Yo me doy cuenta que el sistema de afuera se está entrando adentro. Y no puede ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, o sea, la gente que le da continuidad a la imagen de Cristo, de Jesús. Nosotros somos representantes de Dios aquí en la tierra. Entonces, si Jesús vino con el nivel más alto de humildad que pudo existir. ¿Quiénes somos nosotros para no caminar bajo esos principios? Si Jesús, que eras el árbol, la vil verdadera, nosotros que somos ramas secas, es que nosotros no tenemos nada. Es que nosotros, sin Dios, no somos nada. Sin Dios, usted no puede crecer. Sin Dios, usted no tiene familia. Sin Dios, usted no tiene prosperidad. Con Dios, usted lo tiene todo. Entonces, ¿qué? A lo único que nos conviene estar frío es a nosotros. Wow, Dios, escuche eso. A lo único que nos conviene estar frío con Dios es a nosotros. Manteniendo un espíritu humilde. Por favor, Dios le está haciendo un llamado a todo el ministro, todo el que está escuchando. Que mantenga su espíritu humilde. ¿Por qué? Porque es imposible que podamos tener al reino de los cielos. Hay una generación, profeta, que Dios ha estado puliendo en el secreto. Y esa generación se me parece ser parecida a David. Este jovencito que estaba detrás de las ovejas. Este jovencito que era un rey detrás del menoprecio. Hay gente que ha sido menopreciada. La subestiman. Ha sido subestimada. Pero detrás de eso hay un rey que gobierna su corazón. Hay un rey detrás de ese menoprecio. Hay gente que Dios le ha estado puliendo en el secreto. Y ¿sabe qué, profeta? Algo que Dios ministraba mi espíritu. Y me decía, Junior, Junior, yo voy a limpiar los altares. Junior, yo voy a limpiar dentro de la iglesia. Hay gente que está subiendo con orgullo. Hablar de Dios. Y es imposible que lo que usted diga tenga peso. Cuando su corazón es contrario a lo que usted está diciendo. Por favor, es imposible que Dios pueda manifestar de su gloria a través de usted. Dios mío. Si su corazón tiene orgullo. Y ¿sabe lo que Dios va a hacer? Y lo está haciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque Dios está levantando una generación. Un remanente que posiblemente nadie lo conocía. Dios está levantando gente sin nombre. Gente sin apellido. Gente sin fama. Pero que tiene el corazón y el espíritu correcto. Alguien tiene que entenderle esto aquí. Dios está levantando gente que tiene ese corazón correcto. Dios está sacando gente. Personas que viven de una gloria pasada. Y que si Dios lo usó en el 2015 para el 2022. Aún mantienen de esa gloria que ellos vivieron. Y no podemos caminar así. Dios está haciendo un llamado a la iglesia completa. De mantener la humildad. La humildad. La humildad. Es lo que nos hace grandes. La humildad. Es lo que garantiza. Que Dios rebose nuestra copa. Esto está fuerte aquí. Agarre esto. Entonces. La humildad. Por eso es que. No todo el mundo puede tener el poder. Ni la posición. Porque hay gente que la posición le hizo daño. Reveló. En un momento cuando Dios. Jesús. Envía a los 70. My God. Me voy a meter en serio ahora. Cuando envía a los 70. Luego que ellos van y culminan. Con esa asignación. Ellos regresan a Jesús. Y comienzan a hablar. Nosotros hicimos esto a tu nombre. Y la gente fueron sanas. Y los demonios fueron liberados. Y la gente fueron liberadas. Y confesando la locura que sucedió allí. Y esta gente vinieron contentos. Emocionados. De ver el poder de Dios. Y es ahí donde Jesús lo detiene. Y le dice. Deténganse ahí por favor mis hijos. Deténganse ahí. No se sorprendan. De que los demonios. Salieran de los cuerpos. Y que la gente sean sanada. ¿Por qué? Porque yo vi caer del cielo. A Satanás. Como un rayo. ¿Sabe lo que él le está diciendo? Al papá. De lo que ustedes estaban sacando. Yo lo vi caer del cielo. No se sorprendan. De que sean utilizados por Dios. ¿Por qué? Porque hasta la piedra Dios la puede utilizar. Que Dios te utilice. No determina que usted tiene un corazón alineado al Padre. Ay Dios mío. Lo dijo. Que Dios te utilice. No quiere decir. Que usted tenga la actitud correcta. Tener la actitud correcta. Es lo que te entra a la alta escuela de Dios. Ay Dios mío. Lo dijo. Tener la actitud correcta. La intención correcta. El corazón correcto. Es lo que te entra a la alta escuela de Dios. Para pasar de nivel en Dios. Necesitamos mantener un corazón correcto. Y Jesús le dice. No se sorprendan de eso. Que la gente se sane. Que los estadios se llenen. Que la gente caiga. Que sean liberados. Que las almas. No, no, no. No sorprendanse mejor. De que su nombre. Este inscrito. En el libro. De la vida. Y en aquel tiempo. Jesús dirá. Yo no lo conozco. Apartaos de mí. Hacedor de maldad. Hay gente que aquí. La gente lo conoce. Hay personas que aquí. La gente lo conoce. Personas que aquí. La gente lo busca. Pero en el reino. Nadie lo conoce. La gente que el reino. Reconocen. Son aquellos que mantienen. Un espíritu. Y una actitud correcta. Ay Dios mío. No importa. Que aquí en la tierra. Sea conocido por el mundo. Lo importante es. Que en el cielo. Te conozcan. Hay gente que nadie la conoce. Aquí en la tierra. Pero cuando doblan rodillas. Ay 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 ay. Cuando doblan rodillas. El infierno. El cielo. Lo reconocen. Alguien que tenga que decir. Yo me voy a levantar. Con la actitud correcta. Yo voy a entrar. En el espíritu correcto. El poder. Dios mío. De la humildad. De la humildad. Dios mío. Profeta. La humildad. Es lo que te hace grande. Sí. Wow. El problema. De muchos de nosotros es. Que queremos ver. O sea. El problema de nosotros. Como seres humanos. Que se nos hace fácil. Pelear con un demonio. Pero se nos hace muy difícil. Pelear con nosotros mismos. Wow. Cuando usted tiene la capacidad. De pelear con usted mismo. Usted entra en la alta escuela de Dios. José. José es uno de los personajes. Que tuvo la capacidad. De pelear con él mismo. Sí. Él peleó con su yo. Él peleó con su carne. Se nos hace fácil. Pelear con un diablo. Con un hermanito. Con los demonios. Pero se nos hace difícil. Pelear con nosotros mismos. Con esa. Mire. Con esa naturaleza. Con esa carne. Que duerme con nosotros. Y cuídense de la que duerme con ustedes. Está hablando de esa naturaleza. De ese ego. De ese yo. Que nosotros poseemos. Y es ahí donde Dios le está haciendo un llamado a alguien. Vamos a morir a ese yo. A ese ego. Entremos en la humildad. Es que profeta. Es que profeta. Es que al final de todo. Todo esto se queda. Se queda la cabina. Se queda la fama. Se queda el dinero. Se queda el banco. Se queda la familia. Se quedan los hijos. Se quedan las jipetas. Se quedan los aviones. Al final de esto. Nada de esto vale. Todo se queda aquí. Todo es terrenal. Lo único que se irá de aquí. Es nuestra alma. Pero de una manera correcta. Entonces. Si nosotros salimos del polvo. Y al polvo volveremos. O sea. Usted se muere. Y su cuerpo. En tres o cuatro días. Ni los gusanos quieren saber de él. Entonces. ¿Por qué nosotros tenemos que ser arrogantes? ¿Por qué hay que ser altivos? Nosotros no somos nada. Somos polvo. Al polvo volveremos. Dios le está diciendo a alguien. Necesito que vuelvas. A tu esencia. Dios pido. Esto está serio. Padre. Dios. Prashay. Yo declaro en el nombre de Jesús. Que Dios pone un espíritu correcto en los corazones. Que están ahí. Y que Dios comienza a estructurar en tu vida. Esas áreas. Que necesitan ser formadas. Que en el nombre de Jesús. Yo declaro. Que lo que le pasó al rey Usías. No pasará contigo. Contigo que me está viendo. Yo declaro. Que el orgullo. No entrará en tu corazón. Que la cobertura del Padre. Cubre tu corazón. Que va a guardar tu alma. Para que esa influencia. De arrogancia. Del sistema. No opere en tu corazón. En el nombre de Jesús. Yo declaro. Que se levanta. Esa reserva de Dios. Suéltala. Yo declaro. Que Dios comienza a levantar gente. Que no tiene nombre. No tiene apellido. Hay gente peligrosa. Que la tierra. Todavía no lo ha conocido. Hay gente que son peligrosa. En el mundo espiritual. Y Dios lo tiene ahí reservado. ¿Por qué? Porque cuando Dios termine. De limpiar lo que va a limpiar. Dios entonces va a exponer. Dios me ministraba una palabra. Profeta. Y me decía. Yo voy a levantar lunas. Ya no voy a levantar estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas. Le gusta brillar. Pero las lunas. Son aquellos. Que alumbrarán el camino. Que necesitan luz. Alguien. 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 Tiene que entender. Lo que estoy diciendo aquí. Estamos aquí. No por coincidencia. Dios va a levantar luz. Dios sacará las estrellas. Las estrellas. Le gusta el brillo. Pero las luz. Son aquellos. Las lunas. Dios levantará. Generación de luna. Que alumbrarán. Alumbrarán. Alumbrar. A papashe. Dios mío. ¿Qué es lo que pasó? Dios mío. ¿Qué es que le pasó? Amén. ¿Qué es lo que pasó? Suéltala. Siento a Dios. Dios mío. Sin ir a condenar. Dios levantará. Y con esto termina. Suéltala. Profeta. Que esto está serio aquí. Parre país. Fluye. Dios levantará. Generación luna. Sacará la estrella. La estrella. Le gusta el brillo. La luna. Da luz. Y lo que este mundo necesita. Es luz. Lo que este mundo necesita. Lleno de tiniebla. Es luz. Personas que carguen luz. Dios levantará. Esa generación. Amén. Amén. Dios levantará. Esa generación. Por eso es muy cuidadoso atacar a un hombre de Dios que está pagando el precio con un nivel de humildad. Dios mío. Usted no sabe el desafío que tiene cada hombre y cada mujer con el orgullo a diario. El orgullo es lo que divide las amistades. El orgullo es lo que rompe la familia. El orgullo. Dios mío. Wow. Suelto. Lo único que divide al hombre. Lo que divide al hombre no son los pensamientos distintos. Son los intereses. Wow. Cuando usted le toca sus intereses a alguien. Wow. Posiblemente hasta ahí llega esa amistad. Lo que divide al hombre no son las ideas distintas. Tú puedes pensar distinto a mí. Sí. Y yo puedo pensar distinto a ti. Lo que puede dividir nuestra amistad puede ser los intereses. ¿Por qué? Porque cada quien está jalando para su lado. Entonces el problema de muchos de nosotros es que te quiero ver bien, pero no mejor que yo. Ay, lo dijo. Entonces, cuando yo te quiero ver bien, pero no mejor que yo, quiere decir, y es una señal, de que hay cosas en ti que todavía necesitan morir. Sí. Wow. Necesitan morir. Así que en el nombre de Jesús. Ahora, ahora. Declaramos, profeta, que el poder de la humildad reposa sobre los corazones. Y que yo creo fielmente de que Dios tiene ese remanente reservado. Esa generación que Él ha estado puliendo en el secreto. Que se va a levantar con el corazón correcto y que no va a dañar su esencia. En el nombre de Jesús, declaramos la cobertura sobre tu casa, sobre tu entorno, sobre los tuyos y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Que el Eterno te bendiga y te cubra con su gracia y su bondad. Amén. 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 Junior, Dios te bendiga de manera especial, de manera extraordinaria. La paz de Dios sea contigo. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Nos sentimos bendecidos de tenerte aquí. Como la persona te puede seguir en las redes sociales. Amén. Amén. Me pueden seguir en Instagram, Facebook como Junior García Oficial. Instagram. Actualmente Instagram Junior García Oficial. Amén. Amén. Ese muchacho tremendo. Vaya y empápese también porque un muchacho que está dando palabra de vida. No palabra motivacional, sino palabra que direcciona. Necesitamos una generación sin nombre, pero que tenga comida para este tiempo. Me gustó algo que él dijo. Que la posición no te daña, sino que revela lo que tú eres. Tú quieres saber lo que es alguien, darle posición y te va a dar cuenta lo que porta por dentro. Tremenda palabra, ministros, predicadores, profetas, evangelistas, pastores. Escuchen este mensaje para que volvamos a la senda antigua. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te invito a que te suscribas a este canal y pongas en la caja de comentarios la palabra que más le impactó de este video. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Y esto fue Otentega de la Hora de la Unción. Y esto fue Otentega de la Hora de la Unión. Y esto fue Otentega de la Hora de la Unión.